El gobernador no ha intervenido en impugnación de candidatura de Santiago Nieto, afirmó Alfredo Botello. Anuncian candidaturas del Partido Acción Nacional para la elección local. Palomar se renuncia a Morena, acusa al partido de imponer candidatos. Estas son las noticias más importantes al momento en este lunes, 1 de abril. Saldo Blanco en la capital del estado durante la Semana Santa. La Dirección de Protección Civil del municipio de Querétaro reportó saldo blanco en los cuerpos de agua, hoteles y eventos religiosos que se desarrollaron durante la Semana Mayor de Semana Santa. Se realizó un recorrido en los 10 cuerpos de agua de la capital, donde se registró el aforo de 9.100 personas. 11.000 más acudieron a los viacrucis de Santa María Magdalena, Santa Rosa Jauregui y Satélite, mientras que en la procesión del silencio hubo 14.000 espectadores. Anuncian candidaturas del Partido Acción Nacional para la elección local. La presidenta del Comité Ejecutivo del PAN en el estado de Querétaro dio a conocer los nombres de las y los candidatos para el proceso electoral local. Las candidaturas han sido aprobadas por la Comisión Permanente del Partido en Querétaro y avaladas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El PAN abanderará nueve municipios. En el resto habrá candidaturas comunes con el PRI o el PRD, mientras en otros irán en coalición con ambos partidos políticos. Paloma Arce renuncia a Morena. Acusa al partido de imponer candidatos. La aspirante a la presidencia municipal de Querétaro por Morena renunció a este instituto político porque consideró que este partido está cometiendo fraude al llevar a cabo un proceso de elección tardío y que busca imponer a Arturo Maximiliano, que dijo es del PAN o a Chema Tapia del PRI en la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. Paloma Arce comentó que su renuncia ya fue presentada oficialmente ante la dirigencia del partido Morena, aunque no renuncia al proyecto del presidente de la República. Paloma Arce acusó a Morena a nivel nacional y alguno de sus personalidades de liderar estas acciones en el estado. El gobernador no ha intervenido en impugnación de candidatura de Santiago Nieto, afirmó Alfredo Botello. El senador de la República por el PAN aseguró que Mauricio Curi no ha intervenido en el proceso electoral ni en la impugnación de la candidatura al Senado de Santiago Nieto. Refirió que el gobernador ha respetado la ley, lo cual lo ha hecho y lo ha expresado al no intervenir en la contienda electoral. Precisó que el PAN fue quien interpuso la impugnación porque detectó que el entonces candidato no reunía los requisitos al no contar con la residencia efectiva. Además, aclaró que Santiago Nieto presentó información falsa y mintió a la autoridad electoral respecto a su residencia. Remitidas 68 personas a la Fiscalía General del Estado en la última semana de marzo. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó que 68 personas fueron remitidas, mientras que 183 fueron trasladadas al juzgado cívico por cometer alguna falta administrativa. Asimismo, fueron recuperados 17 vehículos que contaban con reporte de robo vigente y el número de emergencias 911 recibió y atendió más de 14 mil llamadas. Esta cápsula fue presentada por Noura, un entorno inmerso en la naturaleza rodeado de majestuosas vistas. Síguenos en todas las redes de Magazine TV y consulte el portal www.magazindequerétaro.com.